¡Y eso! ¡Arriba no más! ¡Y eso! ¡Arriba no más! Siempre siguiendo una estrecha, la que nos marcó el destino ¿Cuántas veces pienso yo, que grande era fuerte mía Poder llegar a la ranchería con mi estilo y mi decir, alegrando a mis paisanos O tal vez, unas cuadreras, jineteadas, peñas, bailantas o festivales Por los grandes escenarios, luego queda el comentario, el paso de este varón Solo me resta decirle, no se abrigan mis paisanos Corazones chamameceros, ay majestuoso patato Con algunos años más, seguiremos andando camino El vikingo con su acordeón, hará temblar escenario Y levantaremos la voz, siempre siguiendo una estrella La que nos marcará Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!